Pues realmente todo comienza a raíz de mi familia, en concreto de mi padre. Mi padre hacía el Belén en casa. Y bueno, sí es verdad que no era un Belén de estas dimensiones, pero bueno, sí es verdad que se esmeraba especialmente en el Belén. Incluía agua, incluía algunas figuras a veces con movimiento, entonces se esmeraba en hacer toda esa escenografía. Y bueno, yo empecé ayudando a mi padre y ahora mi padre es el que me ayuda a mí a montar el Belén. Entonces, bueno, realmente surge de ahí el tema del Belén y mi pasión por los Belénes, que es en casa, por mi padre. Y bueno, yo creo que todo viene realmente un poco de mi abuelo, del padre de mi padre, que ellos vivían en Uruguay y realmente era profesor en un colegio católico allá en Montevideo, en la capital. Y básicamente, pues él montaba el Belén y además estudió para ser en principio cura. Entonces, bueno, yo creo que realmente lo del Belén viene de ahí. Yo creo que ya es algo que se lleva en la sangre, manejarme un poco, ¿no? O sea, estamos hablando igual con cinco o seis años. Pero bueno, sí es verdad que de una forma más profesional empecé a exponer el Belén, bueno, primero en mi casa, ¿no? Que pasaban vecinos y amigos de vecinos. Y ya luego empecé con 15 años de forma más profesional, haciendo el Belén pues en un espacio público, que el primer año fue de hecho en la biblioteca municipal. Luego estuvo en la Casa Saturninita y bueno, ahora en la Casa Condal. Yo creo que una de las más especiales es precisamente la que hice en el año 2020, que fue un Belén dedicado a Benito Pérez Galdós, que era el centenario de su muerte. Y hice un Belén que era una recreación de algunos sitios emblemáticos, edificios emblemáticos relacionados con la vida de Galdós, como era la Catedral de Santa Ana, el Colegio de San Agustín, que hoy en día es la audiencia provincial, creo que es. Y sí es verdad que tengo un especial cariño por esas maquetas, que bueno, de hecho se encuentran en el Centro Cultura Pancho Guerra, en Tunte, y bueno, lo pueden visitar. Bueno, para todos los belenistas este año es un año especial, precisamente por eso, ¿no? Que se celebra esta efemérides del 800 aniversario de lo que se cree que fue el montaje del primer Belén por San Francisco de Asís en Greccio, Italia. Y bueno, para todas las asociaciones de belenistas de España y bueno, a nivel internacional, es una fecha importante. Pues objetivos hay muchas ideas, siempre hay muchas ideas, ideas cada año, una vez termina Navidad, bueno, una vez termina Navidad no, es mentira, porque realmente yo ya estoy pensando en el Belén del año que viene y son muchas ideas las que tengo, ideas de efemérides concretas, incluso efemérides relacionadas con la historia de Canarias para hacer belenes canarios. Me gustaría seguir por el camino del Belén hebreo, pero también es verdad que quiero hacer incursiones en los belenes canarios, costumbristas canarios y bueno, son muchas las ideas y bueno, lo principal es que el Belén se vea, se exponga, se siga haciendo, creo que ya después de siete años se ha creado tradición y espero continuar aquí en San Fernando, bueno, porque es mi zona, mi municipio, como es San Bartolomé de Tirajana, pero bueno, en principio sería igual para el año que viene hacer más de un Belén. Bueno, pues principalmente me inspiro en Belén es de amigos que son belenistas, Belén es que veo a través de redes sociales, también me baso muchas veces en ilustraciones del siglo XIX, la época, digamos, del romanticismo, hay muchas ilustraciones de artistas ingleses, que son belenes, belenes no, perdón, ilustraciones muy orientalistas, hay belenistas que van más por esa senda, yo voy más por otra, pero sí es verdad que me inspiro sobre todo en eso, en ilustraciones, la mayoría creo que son del siglo XVIII, XIX y también en otros Belén, en otros trabajos de otros belenistas.